¡Hola, hola chicos! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a un nuevo inicio de semana chicos! ¡Sí! ¡Mire qué lindo tan mural! ¡Qué lindo! ¡Estás arriba! ¿Por qué? Porque hoy vamos a trabajar las estaciones del año chicos. ¡Sí! Vamos a trabajar las estaciones del año y ustedes saben que este mes les damos la bienvenida a la estación de la primavera. ¡Muy bien! La primavera se caracteriza por... porque no crecen, ¿verdad? Lindas flores y de muchos colores, ¿verdad? ¡Sí! ¡Muy bien! Entonces vamos a recordar qué día es hoy. A ver chicos, ayer fue el domingo, ¿hoy es? ¡Lunes! ¡Muy bien! Y si fue 13 ayer, ¿hoy es? ¡14! ¡Muy bien chicos! ¡Va muy bien! Estamos en el mes de septiembre del año 2020 chicos. ¿Qué tal? Bueno chicos, hoy vamos a trabajar las estaciones del año. ¡Sí! Vamos a trabajar las estaciones del año y pero primero vamos a saludarles. ¿Les parece? ¿Sí? ¡Vamos pues! Bueno chicos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos. Buenos días amigos, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Buenos días amigos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos. Buenos días amigos, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien chicos! ¡Muy bienvenidos! ¡Sí! ¡Bienvenidos a la nueva clase del día de hoy! ¡Las estaciones chicos! Pero, voy a invitar a cantar una linda canción de las estaciones. ¿Me acompañan? ¡Vamos pues! Tenemos cuatro estaciones que son diferentes. Verano, otoño, invierno y primavera. La temperatura en ella va cambiando y la gente la ropa tiene que ir variando. En verano hace mucho calor, en otoño ya se va llegando el sol. En invierno es cuando el frío llegó, y en primavera es cuando nace una flor. En verano hace mucho calor, en otoño es cuando se bañe el sol. En invierno es cuando el frío llegó, y en primavera es cuando nace una flor. Tenemos cuatro, muy bien chicos, vamos a trabajar las estaciones del año. Los invito a ver, chicos, el siguiente video. Los invito, vamos. Amiguitos, vamos a aprender sobre las estaciones del año. El año tiene cuatro estaciones que son verano, otoño, invierno y primavera. En verano, los días son muy largos y las noches cortas, y es cuando hace más calor. Por eso usamos ropa poco abrigada. El verano es la época de las vacaciones, donde pueden salir a pasear, ir a la playa, a la piscina, y jugar afuera con muchos amigos. Es importante recordar de usar bloqueador para proteger nuestra piel de los fuertes rayos del sol. En otoño, los días son más cortos. El clima se pone más fresquecito. Las hojas cambian de colores y se ponen amarillas, rojas y naranjas. Estas se secan y empiezan a caer. Comienza a llover más seguido y la brisa sopla con mucha fuerza. Los animales empiezan a prepararse para el frío, y algunos comienzan a cavar cuevitas, mientras que las aves vuelan a lugares donde hace más calor. En el invierno, los días son más cortos y las noches más largas. Esta es la época más fría del año. En algunos lugares hasta puede caer nieve. Los animalitos se quedan en sus casitas y cuevas porque hace mucho frío. Hay que recordar abrigarse muy bien si quieren jugar afuera, para hacer muñecos de nieve, patinar en el hielo o tirarse en trineos. En primavera, los días son más largos. Sale más el sol y empieza el calorcito. Los árboles se llenan de hojas verdes y empiezan a salir flores y frutos de muchos colores. Los animalitos salen de sus cuevas y hogares, y los pajaritos cantan. Es la época perfecta para salir a jugar con amigos. Estas son las cuatro estaciones del año. Verano, otoño, invierno y primavera.